¿Cuántas veces hemos escuchado me alimento bien, hago deporte o nadie de mi familia ha tenido cáncer de mama, por eso no tengo de qué preocuparme? Estos son algunos de los mitos que afectan a la detección temprana del cáncer de mama. Pero el cáncer no conoces de mitos ni excusas, por eso no dejes pasar el tiempo. Y si eres mayor de 40 años, hazte una mamografía. Y si quieres ayudar a otras mujeres, te esperamos en Plaza Central de Alto Las Condes o ingresa a altoalcancer.cl del 13 al 19 de octubre. Tu apoyo hará posible que cientos de mujeres de comunas vulnerables puedan tener una mamografía sin costo. Una mujer espera por tu ayuda. No le falles. Hagamos juntos un alto al cáncer.